Ahora con las distintas caras de la lucha contra la pandemia, por un lado, las batallas de muchos empleados públicos en contra de la vacunación obligatoria, por otro, las discrepancias sobre mantener el uso de la mascarilla y también los temores de un rebrote por el aumento de contagios en Estados Unidos. Lourdes del Río nos habla sobre la inmunización de los más pequeños. La vacunación infantil va viento en popa. Aunque nuestro programa acaba de ponerse en marcha por completo esta semana, al final del día de hoy calculamos que más de 900 mil niños de entre 5 y 11 años habrán recibido ya su primera vacuna, informó hoy la Casa Blanca. Pero la tarea es cuesta arriba, son muchos los pequeños que esperan para ser inoculados. Vamos a llegar a menos de un millón de personas que han recibido la vacuna de esa edad y necesitamos vacunar a 28 millones de niños. Mientras tanto, en el condado de Miami-Dade, el cuarto distrito escolar más grande del país... Los datos científicos nos proporcionan a nosotros relajar los protocolos de protección y finalmente poder bajar la mascarilla. Ahora el protocolo escolar establece que los padres tendrán la opción de enviar a sus hijos a la escuela sin mascarillas siempre y cuando llenen este formato de exclusión voluntaria. Yo creo que está bien que sea opcional, que no sea mandatorio, no sea un requisito obligatorio. Otros como Ronald Criollo consideran que la decisión es prematura. Seguimos teniendo ese miedo de la enfermedad hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia. Por su parte, el sindicato de maestros de Miami-Dade exhortó a la vacunación de los estudiantes y al uso de mascarillas. Pero aclaró que está de acuerdo con la decisión del superintendente porque considera que va en la dirección correcta. Los números de casos y las hospitalizaciones han bajado considerablemente, aseguran. En el condado de Broward, al norte de Miami, la junta escolar también dejó en manos de los padres la utilización de las mascarillas. Estos anuncios llegan después de que un juez dictaminara la semana pasada que el gobernador republicano Ron DeSantis sí tenía autoridad para permitir que los padres optaran por no cumplir con los mandatos impuestos por algunos distritos escolares. Miami-Dade comenzará con el proceso de vacunación en las escuelas esta misma semana. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.